Doña Emilia, permítame darle la bienvenida con un saludo muy atento y además comentar con usted la diversidad de lugares y la lejanía de donde proceden las coplas y los versos que usted estudia y exalta, dando a conocer así las facultades creadoras y la extraordinaria inventiva de las gentes que habitan nuestros sectores rurales. Entonces, realmente eso es muy fino de considerarse porque le advierto que esto de diversificar, haciéndolo con belleza, gracia e ingenio, es un asunto difícil y propio de letrados. De cualquier tema o ocurrencia forman una composición en la que se observa un admirable sentido del ritmo y de la rima, usándolo esta con gran propiedad en sus formas consonantes y asonantes. ¿Qué casualidad que a propósito de bombas y cuartetas, un amigo me dijo una descierta ironía? Dice así, con la mala situación y el pan nuestro ya tan caro, se desinflarán los gordos y seremos todos flacos. Esta copla de sonido es de actualidad palpitante, pero trata el gran problema de la carestía en forma superficial y humorística, algo parecido a aquel decir de, me río por no llorar. Si me hace el favor, leerá las siguientes coplas, que son inflamatorias y bocosas. Quisiera ser perla fina de tus lúcidos cachetes, pa' chuparte las orejas y morderte los cachetes. Dicen que a todas las oegras las están tirando al mar. Con razón, ahora la mía está aprendiendo a nadar. Son fulgores celestiales los que lanza tu mirada. Yo quiero quemarme en ellos, mujercita idolatrada. La tierra es como mujer, retrechera pa' amansarla. Uno va a la pastorea y ella se hace la rojada. Como la luna en el cielo y la rosa en el vergel, tenés el candor de un lirio y la gracia de un clavel. Nos disponemos a ilustrar con ejemplos de versificaciones y bombas la inagotable cantidad de temas de la vida diaria nacional que la inspiración popular pone en coplas y estrofas. Leí en alguno de sus escritos que el tico con sus versos, bromas y decires se ingenia hasta para autocriticarse o volarse de sí mismo. Veamos esta bomba que un guasón se dejó decir en un baile. Soy pueta, cara de anona, la cabeza llena de tusas y me visitan las musas pa' cogerme de mona. El que sabe autocriticarse o reconocer sus deficiencias tiene actitud pa' criticar a los demás. Casualmente, recuerdo que las personas entrometidas les decían hace unos años, de manera burlona, una sola palabra octosilábica entre meses y quince días. Ese calificativo era el inicio de una bomba que les recitaban a los cabilosos. Entre meses y quince días me voy para Fontarena a ver los entrometidos amarrados con cadenas. Oiga, también recuerdo otro verso muy divertido y muy cierto que decía El que espárragos come, bebe cerveza y besa a una vieja, ni come, ni bebe, ni besa. Y la canción inédita de hoy, ¿cómo se llama? Se llama Ven aquí y tiene un aire gracioso y alegre de estilo madrigalesco. Gracias. 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 Gracias.